El Evangelio según San Juan, nos vamos al capítulo 1, versículo 43, Juan 1, 43, Gloria al Señor. Al siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea, y le halló a Felipe, y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo, Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas, verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante, veréis el cielo abierto. Y a los ángeles de Dios, que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Gracias, Señor. Que veamos esto, Padre. Que tu pueblo pueda ver esto, Señor. Aleluya. Recibe todo honor y toda gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Alabamos al Señor. Muy bien. Una de las cosas que se convierten en una bendición es tener un verdadero amigo. Y un amigo se puede convertir en un promotor de promesas. Un amigo no puede darte promesas. Pero puede ser un medio divino para conducirte a tu promesa. Y eso es un punto tangencial, pero importante en lo que procuraremos transmitir, comunicar en el día de hoy. Así que si tiene un amigo por ahí cerca, extiéndole la mano, dele un abrazo. Si no tiene, dígale, por lo menos estamos en la misma iglesia, así que. Amén. Gloria al Señor. Encontramos a Jesús el día siguiente de haber dado la promesa a Pedro. Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Jesús deja o procura dejar el área donde se encuentra, que es Betávara, donde Juan bautizaba, para encaminarse a Galilea. Y al salir, encuentra a un discípulo de Juan, llamado Felipe. Y sencillamente le dice, sígueme. No describe la Biblia nada más que esto, sígueme. Y Felipe sigue al Señor. En algún momento por las necesidades de la vida, por los compromisos, etc. Felipe se despega del Señor y al ir a lo habitual, busca a un amigo llamado Natanael. Y le da la gran noticia. Hemos hallado al Mesías. Aquel de quien escribió Moisés y también los profetas. Y se llama Jesús. Y es hijo de José. Y es de Nazaret. Nazaret, todo iba bien. Hasta que Natanael le escucha a Nazaret. ¿Nazaret? ¿Cuándo ha salido profeta de Nazaret? ¿Qué te pasa? No, él no dijo así, pero hay que decir algo para que la gente venga. Entonces, Felipe le dice, no te puedo decir más nada. Ven y ve. Y lo convenció. Natanael es la traducción nuestra del nombre hebreo Nathan Sel. Nathan Sel. O Nathan Hel. Que significa Dios ha dado. Ese es el significado de Natanael. Y él viene al Señor. Y al terminar el encuentro entre Jesús y Natanael, tenemos tres poderosas promesas. ¿Veréis cosas mayores? Diga, ¿veréis cosas mayores? Lo que ha visto no es nada. Dios tiene algo mejor, mayor para cada uno. Segunda promesa. ¿Veréis el cielo abierto? De aquí en adelante, dice, de aquí en adelante, veréis el cielo abierto. Promesa de Dios para ti. El cielo se abre para ti. Promesa número tres. Veréis ángeles de Dios. Que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Para llegar a esa promesa, tenemos que entender algunos principios. ¿Tienen algo donde copiar? Amén. Gloria al Señor. Si no tiene, yo le presto un bolígrafo. Y la camisa de la persona que está adelante le puede servir porque si no traba bolígrafo, no sé en qué va a copiar si no tiene misericordia. Alabado sea Dios. Una vez un pastor me dijo, no preste el bolígrafo. ¿Por qué? Porque uno no sabe quién es más tonto, más bobo, si el que lo presta o el que lo devuelve. Así que anote la lección número uno. Vamos a dejar a los amigos para concentrarnos en Jesús y Natanael. Amén. Tu promesa existe antes de que tú la recibas. Amén. Voy a repetir esto. Tu promesa existe antes de ser recibida. De manera que si no has recibido promesas, no te preocupes. No te preocupes. Ella ya existe. Amén. Porque Natanael no sabía nada de las promesas que iba a recibir, pero esas promesas ya existían. Amén. Entonces hay un conducto, hay una vía, hay un canal, hay una ruta, hay una manera que Dios utiliza para llevarnos a que recibamos la promesa que Él tiene para nosotros. Aquí fue Felipe, pero puede ser la pantalla que tú estás viendo en esta hora. Puede ser el dispositivo con el que has tenido acceso a esta presentación de esta celebración de la mañana de gloria. Puede ser el amigo que te invitó a la casa del Señor en el día de hoy, pero antes que todo eso ocurra, ya tu promesa existe. y le quiero decir a alguien, si somos atentos, si tenemos un espíritu abierto, si tenemos un corazón dispuesto, no tendrás que esperar 80 años para recibir tu promesa. hoy es día en que esas promesas que ya existen serán reveladas a tu vida en el nombre del Señor. Porque no fue que en el momento en que Natanael se acerca al Señor, fue que en ese momento se crearon las promesas. Eso ya existía, pero Él no lo sabía. Así, de igual manera, hay promesas para ti que ya existen aunque tú no lo sepas. Pero hay una manera en que el Señor nos comunica, nos revela esa promesa. Por eso es tan importante que en cada congregación, en cada distrito, en cada red, haya un Felipe. porque Natanael jamás habría recibido su promesa si no encuentra un Felipe. Felipe no tenía la promesa, pero sabía quién tenía la promesa. Y aunque Felipe no lo lleva allá para que reciba promesa, estos son los caminos de Dios. la persona que me habló a mí de Cristo no tenía ni idea de que yo sería predicador, pero Dios sí lo sabía. Amén. Así que siempre en cada red, en cada iglesia, necesitamos un Felipe que busque a un Natanael. Para buscar a un Natanael, primero tiene que haber un Felipe que haya encontrado a Jesús. Nadie puede traer a alguien a Jesús si no conoce a Jesús. Felipe y Natanael se conocían, eran amigos, pero él, Felipe, no trajo a Natanael a Cristo hasta que Cristo se reveló primero a Felipe. Así que Felipe busca a Natanael. Tenemos que buscar a alguien hermanos. ¿A quién está buscando usted? No se vaya a la India a buscar a alguien si está aquí mismo. Pastor, mándeme a Nueva York. ¿Para qué? Si no ha buscado ni al que está ahí en el mismo piso del edificio. Busca Felipe no fue a buscar a un extraño. Felipe fue a buscar a un amigo, a alguien que él conocía. Mire, se ha demostrado a través de los tiempos que no hay forma más eficaz de ganar almas que la evangelización, el evangelismo relacional. Aquel que busca a alguien a quien ya conoce, con quien puede mantener una relación, a quien puede guiar, a quien puede decirle te voy a enseñar a leer la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Felipe busca, Felipe haya, porque el que busca haya. si uno haya novia, como no va a encontrar alguien para hablarle de Cristo. Gente fea y encontró novia, porque miran para allá para poner esta. Como no va uno a encontrar a alguien para hablarle de Cristo. Así que, Felipe busca, Felipe haya. Felipe comparte y le dice hemos hallado aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Hemos hallado al Mesías, porque Felipe va con un impacto en el corazón. Felipe busca, Felipe haya, Felipe comparte, Felipe trae, no lo deja allá debajo de la higuera y que hacía ese hombre debajo de la higuera comiendo higo. O usted debajo del palo de mango que come, aguacate. Lo trae, pero Felipe encuentra que Natanael tiene objeciones, tiene prejuicios como todo el mundo. no es que usted le habla a la gente y de una vez ya. No, la gente le va a responder, le va a decir, ahí te sacan la plata, ahí te lavan el cerebro, ahí te echan brujería, ahí te echan brujas en los ojos, le van a decir mil cosas, pero usted tiene que tener una palabra cierta. hemos hallado al Mesías y la palabra cierta no discuta sencillamente de la palabra de Dios, punto, la palabra de Dios no es para discutir, de la palabra de Dios y la palabra hace su obra y sea persistente. Felipe no dijo, hey, tú no quieres ir, te la perdiste, pa'l infierno, papá, pa'l infierno, te estoy salvando. Felipe le dice, ven y ve y lo trae a los pies de Cristo. Antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi, o sea, antes de todo eso, quiero que a ver si ha entendido o si me he comunicado antes de que todo sucediera, ¿qué tenía Natanael? Promesa, pero él no la sabía, hasta que alguien lo traiga a los pies de Cristo, no lo sabía. Entonces, yo animo a la iglesia, yo animo al pueblo, animo a que lo haga hoy mismo, que lo experimente hoy, que no deje pasar esto, de que voy a orar y voy a ayunar para ver a quién le hablo. Si tienes tanta gente ahí alrededor, enfermo, necesitado, divorciándose, la otra que no sé qué, que tiene el amigo pero que no se sabe si y el marido está ahí que le revisa el celular y todo y el otro con el familiar en el hospital y tanta gente, todo el mundo tiene una necesidad, un conflicto, un problema. Podrá ser un compromiso hoy, Señor, en esta semana le hablaré a alguien de Cristo. Amén. Y lo traeré a los pies de Cristo. El Señor tiene una respuesta para toda objeción de Nazaret puede salir algo de bueno y te van a decir muchas cosas que ahí son testigos de Jehová que no sé qué. Pero el Señor tiene una respuesta para cada situación. Ahora viene Natanael donde Jesús su amigo lo entrega al Señor entregue su amigo a Cristo. ¿Por qué? Porque lección número dos si tu promesa existía antes de que tú supieras que había una promesa para ti también tu promesa está en Jesús. La promesa no estaba en Felipe en San Felipe alguna gente piensa que la promesa está en San Felipe en el casco viejo la promesa está en Jesús de este encuentro es que depende tu promesa y mi promesa y de este encuentro de Jesús con Natanael se desprende que nuestra promesa está en el Señor. Esto ocurre le dije al día siguiente cuando o sea al día siguiente de aquel encuentro con Simón Pedro cuando Jesús decide caminar para Galilea en el camino encuentra a Felipe y Felipe trae a Natanael mi hermano Dios nunca llega tarde dígame un amén por favor nunca llega tarde si oyereis hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón dice la Biblia este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y alegraremos en él viene el primer día se bautiza el señor el día siguiente encuentra Andrés y a Juan el día siguiente Andrés Andrés trae a Simón Pedro el día siguiente Jesús dice me voy porque yo nada más vine aquí para ser bautizado me voy y se va pero antes de irse viene Felipe y Natanael tal vez tu sanidad no fue ayer le correspondió el trato de Dios con María con Juana yo no sé tal vez la puerta no se abrió ayer y ya tú piensas que el Señor se va pero antes de irse tiene una promesa para ti tiene un trato para ti amado hermano bendito sea Dios si no fue en el 2020 ni en el 21 por la pandemia si no fue en el 2022 porque la cosa estaba mal pues ahora será porque para Dios no hay tardanza Dios nunca llega tarde hay alguien hoy que cree que en este día Dios tiene algo especial para él alabado sea Dios y sabes algo todo lo que Dios tiene para ti comienza con una palabra y termina con una palabra en algunos casos todo lo que Dios tiene para ti es una palabra y nada más porque la palabra es suficiente para abrirte la puerta para suplir la necesidad para hacer la obra así que cuando el Señor ve a a Natanael le dice he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño porque ya el Señor sabía que este había dicho de Nazaret no sale nada bueno y por qué dijo eso porque era la verdad en todo el Antiguo Testamento dice conocía a Nazaret Nazaret estaba en Galilea Isaías dice Galilea de los gentiles así que los profetas salen de Jerusalén puede ser que salga de Gilgal o de Jericó de alguno de los lugares o de Dotán conocido en la Biblia pero de Nazaret entonces Jesús dice este hombre sabe Biblia no tiene la revelación tiene el conocimiento pero no tiene la revelación pero sabe entonces dice es aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño esto le impacta a Natanael Señor ¿de dónde me conoces? mira si tú no eres impactado si tú no tienes si tú no tienes algo que te produzca por lo menos admiración tú no has tenido un encuentro con el Señor tú habrás ido a una actividad religiosa puedes haber participado de una procesión puedes haber esto pero si no hay algo que te ha impactado todavía tu corazón no ha conocido a Cristo porque cuando uno conoce al Señor es algo tan poderoso que en la barca Pedro Santo Dios cayó de rodillas dice la Biblia cayó de rodillas y dijo apártate de mi Señor porque soy hombre pecador así está Natanael ahora Dios mío ¿qué es esto? este hombre sabe quién soy yo ¿y qué le pasó a Pablo cuando conoció al Señor? cayó a tierra así es algo tiene que producirse en usted amén cuando tiene un encuentro con el Señor amén y cuando yo veo que la gente pasa aquí y claro están conteniendo las lágrimas no quiere que los vean llorar y todo eso yo digo ahí está el Espíritu Santo ahí está Dios haciendo algo bendito sea el Señor ahora Jesús le dice Señor ¿de dónde me conoces? dice Natanael bueno antes que Felipe te llamara cuando estaba debajo de la higuera te vi wow entonces dice Natanael esto no es brujería esto no es magia es que tú eres el Rey de Israel amén así reacciona alguien que ha tenido un encuentro con Cristo tú eres el Rey de Israel entonces viene la promesa del Señor mira antes de tu promesa Dios tiene un impacto para tu vida búscame un hombre en la Biblia o una mujer que primero no haya tenido un impacto profundo para luego recibir la promesa del Señor porque es la manera en que la persona puede estar segura Dios me habló esto no lo estoy inventando yo esto no fue porque anoche comé poroto con rabito de puerco a la medianoche y una ensalada de aguacate con mayonesa no 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 esto no fue por eso fue porque Dios me habló tuve un un encuentro con él impactó mi vida y viene la promesa del Señor así que no esperes promesas fuera de Cristo todo esto sucedió para que Natanael pudiera recibir su promesa porque fuera del Señor no hay promesa el político te hará la promesa pero jamás te cumplirá el banquero te puede hacer la promesa y a última hora te dice no califica este formulario no da mira lo lamento lo siento aparece en la APC que te pasa no me habías dicho eso así es mi hermana claro a veces dicen la gente que mejor que ni digo porque dicen que uno que uno sangra por la herida que no se que pero alguien por ahí dijo que el marido hace promesa y tampoco la cumple misericordia trae sanidad Señor trae sanidad así que tu promesa está en Jesús ya existía pero ahora está en Jesús y número tres tu promesa está en la palabra de Dios tu promesa está en la palabra de Dios o sea Jesús no te va a dar nada que no esté en la palabra de Dios no puedes llegar esta tarde a la casa después del almuerzo y decirle Chabela el Señor me habló esta mañana en la casa y que te dijo que me va a dar mi nueva esposa ajá porque te vas a llevar un sartenazo caliente en la cabeza porque el Señor no te da ninguna promesa que no esté en la palabra a donde vamos cuando Felipe llama a Natanael Natanael está debajo de la higuera que hacía debajo de la higuera tomando sombra y a la sombra de la higuera los judíos leen la palabra de Dios así que le voy a pedir a Natanael que se ponga un ratico ahí debajo de la higuera y lea la palabra de Dios bien Felipe lo haya allí y lo trae le digo esto para que asocie la conclusión a la que llegamos Jesús le dice de aquí adelante veréis el cielo abierto y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre que los cielos se abran aquí tu presencia irrumpa en mí que el cielo se una a la tierra porque le dijo Jesús eso a Natanael porque no le dijo de aquí en adelante matarás a todos los Goliat que se te aparezcan porque no le dijo de aquí en adelante todo pez que te coma te tendrá que vomitar porque no le dijo de aquí en adelante no habrá mar que no se divida delante de ti están conmigo porque lo que él leía era ese pasaje de Génesis 28 cuando Jacob va huyendo de su hermano Esaú llega a la noche toma la piedra hace la cabecera y tiene un sueño y en el sueño ve una escalera apoyada en la tierra cuya cúspide llega al cielo tocaba el cielo y en ella y allá arriba estaba Dios y en la escalera ángeles de Dios subían y bajaban subían y bajaban entonces ahora el Señor le dice lo que has visto allí en la Biblia lo que has leído allí en la Biblia lo vas a ver en tu propia vida lo vas a ver en tu propia vida mi amado hermano en la Biblia una higuera es un árbol que da mucha sombra y se asocia con dos cosas con paz y con seguridad quiero que me lea primero de Reyes 425 por favor alguien que tenga la Biblia bueno si no lo leen se los voy a decir día del rey Salomón el reino en la máxima prosperidad y Judá e Israel vivían seguros cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera desde Dan hasta Berseba todos los días de Salomón no había guerra no había conflicto no había hambre dice que en los días de Salomón había oro había tanto oro que la gente tenía la plata y eso ni lo estimaban entonces el judío se colocaba debajo de la higuera como un símbolo Dios me prosperará Dios me dará paz Dios me darás amén quiero que lea conmigo Miqueas capítulo 4 verso 4 donde está Miqueas pastor en la Biblia en el antiguo testamento Miqueas 4 4 y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera y no habrá quien los amedrente porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado así que Natanael quiere esa paz esa seguridad que promete Miqueas 4 4 y por eso lee la Biblia allí como todo judío devoto y lo que está leyendo es este pasaje cuando Jacob huye llega a un lugar quiere descansar está solo y coloca la la piedra en la cabecera y al dormirse descansado tiene un sueño y hay una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo toca el cielo y allá está Dios y Jacob ve ángeles que suben ángeles que bajan 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 ángeles que suben ángeles que se pierden en el cielo ángeles que bajan Gracias Señor Que hay ángeles en el día de hoy Gracias Dios Que hay ángeles en el día de hoy En el nombre de Jesús Gracias Dios Que hay ángeles que suben Hay ángeles que bajan Y dice Jacob Que terrible es este lugar Jehová está aquí Y yo no lo sabía Pues aunque no lo sepa Jehová está aquí Y está en tu casa Y está allí donde está sintonizando Y aunque no lo sepa También hay ángeles que suben Cada vez que levantas manos Hay ángeles que suben Cada vez que da gloria a Dios Hay ángeles que suben Cada vez que bendigues el nombre Hay ángeles que suben Entonces Jesús Le está diciendo a Natanael Aquello que tú has leído Lo verás en tu vida Se cumplirá en tu vida Y yo quiero decirle a alguien hoy Aquello que has leído esta semana Que te ha impactado De la palabra de Dios Lo verás y lo recibirás Lo verás y lo recibirás en tu vida Porque tu promesa está en la palabra de Dios No hay otro lugar para tu promesa Vendrá de la palabra del Señor Alabado sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea el Señor Aleluya Siento al Señor en este lugar Siento ángeles de Dios moviéndose A favor de los herederos de salvación Me bastaría con que alguien estuviera convencido Mi promesa existe Antes de que yo me diera cuenta Que la promesa existía Pero mi promesa está en un encuentro Con el Señor Si me encuentro con el Tendré promesas Y mi promesa está En la palabra que Dios me da En el rema En la palabra que viene de Dios Esa semana Mi hija me hizo una entrevista Porque Uno de los grandes medios mundiales De redes sociales Nos hizo un reconocimiento Y algunos hasta me han dado plomo Que yo porque acepto reconocimiento Oye si yo ni lo pedí Ni me di cuenta Yo ni sabía que me habían dado eso Esa noche ahí me di cuenta Yo no ando buscando esas cosas Pero bueno Quisieron hacerlo Porque busque en este pequeño país Cuantos medios de comunicación Tienen ese reconocimiento Y encontrará que hay solo tres Dos seculares Y nosotros Solo Entonces En la entrevista Ella me preguntó De ciertas cosas Y tuve que Volver a la memoria Y a la historia Y anoche En la reunión De los fundadores De esta casa Volvimos a recordar Alguien de los que habló Dijo Recuerdo cuando el pastor Dijo Que el Señor Le dio una promesa Si Allá en la avenida Balboa En ese pequeño carro Sin aire acondicionado Que le había regalado A un misionero Y la promesa dice Y dejaré en medio De ti Un pueblo humilde Y pobre El cual confiará En el nombre De Jehová Y los ángeles Han subido Y los ángeles Han bajado Y ese pueblo Humilde Y pobre Oraba Y ayunaba Y caminó Conmigo Las calles Y nos subimos En los autobuses Y dimos vuelta Hasta Raiján Tocumen San Miguelito Vigilia Completas En la noche Y los ángeles Suben Y los ángeles Han bajado Y hoy Tenemos esto Y tenemos Cadena de radio Cadena de televisión Comedores Escuela primaria Escuela secundaria Universidad Reconocida Por el estado Instituto bíblico Reconocido Por el estado Obra misionera Iglesias en la India Iglesias en Europa Iglesias en todo el continente Iglesias en Estados Unidos Con ese pueblo Humilde Y pobre Y ella me preguntó ¿Y cómo fue? La decisión La decisión De unirse Con Con su esposa Con mi mamá Bueno Nosotros nos conocíamos Desde antes De conocer A Cristo No sabíamos Lo que Dios Haría con nosotros Pero nos conocíamos Cuando yo Cuando yo me convertí Yo le hablé del Señor La llevé a la iglesia Se entregó a Cristo Y ella siguió Su camino de Preparación Y de formación Y sirvió al Señor Y por Siete años No nos volvimos A relacionar De una manera Continua Hasta que Comencé Esta iglesia Y yo era Pastor Y era El cantante Y era El maestro Y era El que oraba Y era El que tomaba La ofrenda Y era El ujier Era el que Ponía los equipos Y guardaba Los equipos Porque no se podían Quedar ahí Porque No amanecían Acomodaba las bancas Quitaba las bancas Y yo me di cuenta Que necesitaba Alguien que me ayudara Con los jóvenes Que me ayudara A preparar gente Para Ganar Almas Para enseñar A buscar Al perdido Y le pedí a ella Que Si podía Ayudarme Para enseñar Pero Aunque yo no conocía La promesa Dios conocía La promesa La promesa Ya existía Y cuando Decidimos Que podíamos Tener una relación La dificultad Era Que su padre Aprobara eso Ella viene De una familia Muy distinguida Sus hermanos Todos estudiaron En Europa En Estados Unidos Su papá Había hecho Una carrera Larga Y exitosa Meritoria En el órgano Judicial Hasta alcanzar La máxima Magistratura Del país Y como Iba a aceptar Que su hija Su hija Querida Del alma Se casara Con un pastor Con esos Yompi Yompi Pastor Pastor de una iglesia Que no tenía Ni paredes Que te va a ofrecer Ese hombre Y todo lo demás Era un gran drama Así que yo decidí Salgamos de esto Tal día Voy a hablar con él Y le pedí a él Que por favor Me diera un tiempo Un sábado tal Que él no estuviera Trabajando Y Sin conocerme Me dio La Apertura Aquel sábado De la mañana Otra vez El Señor Habló a mi corazón Aquí adentro De una manera Que no puedo explicar Y así como un día Me dijo Sofonías 3.12 Ese día me dijo Neemías 1.11 Dos veces Muy fuerte Y yo estaba acostado No me había levantado Para orar Sino que El sábado Era el único día Que yo podía Levantarme un poquito Más tarde Porque no tenía Programa de radio En la madrugada Y Bueno Por la fuerza De la voz Me levanté Y leí Ahora Señor Concede gracia A tu siervo Y a tus Siervos Quienes desean Reverenciar Tu nombre Y dale gracia Delante De aquel varón Esto está Clarito Padre Así que Me arrodillé Tu siervo Soy yo Tu siervo Son ella Y yo Aquel varón Es su papá A mi no me interesa Que digan los hermanos Que digan los tíos No me interesa Lo que diga Aquel varón Dios tiene promesas Aun antes Que tu sepas Que el tiene promesas Bueno Fui delante De aquel varón Aquel varón Me recibió Hablamos Cuatro horas Porque era un hombre Muy culto Muy educado Y yo No soy tan bruto Así que Teníamos Muchos temas De conversación De historia Y yo En la conversación Yo oraba Cuando le digo Cuando le digo Y eso era Café Café va Café viene Calleta vaga Calleta viene Al final le dije Magistrado Yo le pedí esta cita Por esto Y esto Y esto Y le dije todo Y me dijo Tú serás Mi hijo Alabado sea Dios Amén Dios Lo que tiene para ti Te lo dará De su propia palabra Amén Padre celestial Yo te doy gracias Señor Porque los ángeles suben Los ángeles bajan Y sencillamente Cuando ni siquiera Sabíamos Que había promesa Para nosotros La promesa Ya existía Hoy Revelala A nosotros Señor Y aquellos A quienes Ya le ha revelado Afírmala Confírmala Y aunque los ojos No lo vean Los oídos No lo oigan Las manos No lo perciban No haya nadie Que nos pueda Alentar y animar Que el impacto De encontrarnos Contigo Sea suficiente Para ayudarnos A creer Que veremos Que veremos El cielo abierto Y a los ángeles De Dios Que suben Y descienden Sobre el hijo Del hombre Alabo tu nombre Señor Y te bendigo Y oro Y oro por todos Los que en la distancia Aún en el hospital Luchan Por la promesa Que dice Por su llaga Fuimos nosotros Curados Por los que En escasez O en necesidad Luchan Por la promesa Que dice Mi Dios Pues suplirá Todo lo que os falta Conforme a su riqueza Es en gloria En Cristo Jesús Si hay alguien Que quiere orar Que necesita En esta hora El impacto De la presencia De Dios La reafirmación De su gracia Colocar su ansiedad Delante del Señor Si hay alguien Que está En el borde Del precipicio En una condición De salud Perdiendo algo Material Muy valioso Si hay alguien Que ve problemas En su hijo En su hija Si hay alguien Que recibe Una inspiración Para su futuro Para su mañana Un llamamiento divino Para servirle Y usted necesita Un aliento Del Espíritu Santo Pase al frente Si sencillamente Necesita un milagro Levante su mano Al cielo Aleluya Que los cielos Se abran aquí Tu presencia Irrumba en mí Que mi sacrificio Provoque Que el cielo Se una a la tierra Cielos se abran aquí Tu presencia Irrumba en mí Mi sacrificio Provoque Que el cielo Se una a la tierra Hoy se están rompiendo Todos los cielos Su gloria Su gloria está descendiendo Luego se abren las nubes Podemos ver al Rey Hay ángeles que suben Ángeles que van Hay ángeles que suben Ángeles que van Ángeles que suben Hay ángeles que van Oh Señor Oh Señor Si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor Oh Señor Si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Hay ángeles que suben Ángeles que suben Hay ángeles que suben Hay ángeles que suben Hay ángeles que suben 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 Que tu vida sea profundo Tú Señor Si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor Si rompe los cielos Para que tu presencia Y otra en tu gracia Señor Trae esa palabra que el corazón necesita Oh Señor Si rompe los cielos Para que tu presencia Esa palabra que rompe Que rompe la peña Porque es como martillo Que rompe la peña Si rompe los cielos Para que tu presencia Esa palabra que el corazón necesita Oh Señor Si rompe la peña Esa palabra que el corazón necesita Oh Señor La rama y el marcan 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 Lo que oro a tu hijo Lo que oro a tu hijo Lo que oro a tu hijo Lo que oro a tu familia En la distancia Lo que me hará un milagro En la sanidad Lo que esperan Una puerta abierta Lo que esperan Una confirmación del cielo La rama y el marcan 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 Oh Señor Si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Vos de Dios rompe los cielos Abre la ventana de los cielos Y derrame esa bendición, señores Hasta que sobreabonde Y me llamanos que revelé en esta red de la pasada Y me ramayama cantaré hasta que arriesgo a la pasada Y me llamanos que revelé en esta red de la pasada Padre, nos sentaremos debajo de la higuera Porque ya hay paz y hay seguridad Y no habrá quien nos ame de la pasada Gracias, Señor Y me llamanos que revelé en esta red de la pasada Y me llamanos que revelé en esta red de la pasada Y me llamanos que revelé en esta red de la pasada Gracias, Padre En el nombre poderoso de Cristo Gracias, Señor Gracias a Dios Adoramos, Señor Adoramos un pequeño círculo, respetamos si hay alguien que no quiera hacerlo por bioseguridad o por cualquier razón, no hay problema, pero si usted es movido a orar con alguien la oración eficaz del justo puede mucho, si dos en la tierra se pusieran de acuerdo acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos así que eleve esa voz, por el que está su mano derecha, por el que está su mano izquierda que oramos por los que siguen por radio, los que siguen por televisión los que oran que es la distancia allá en el Espíritu de Dios les ministra, les toque les habla, rompe cadenas y vía la vaca 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 Gracias Señor, inunda este lugar Gracias Señor, gracias, 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 gracias Gracias Señor, rama y macarianda real a la masa Gracias Señor, gracias Dios Gracias Señor, gracias Señor Aleluya, gracias Señor Gracias Señor Si hay ángeles que suben, hay ángeles que van Ángeles que suben, ángeles que van Hay ángeles que suben, ángeles que van Ángeles que suben, ángeles que van Hay ángeles que suben, ángeles que bajan Sube con la adoración, sube con el incienso de olor grato Sube con la oración del pueblo, gracias Señor Para ver tu presencia, descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia, descendiendo en nosotros Que Dios bendiga a su pueblo Gracias Señor, gracias Señor